Hoy se celebra el Día Nacional del Emprendedor en Paraguay. La Ley 5.635-16 promociona la actividad emprendedora y sirve para potenciar la creación de empresas y sus correspondientes empleos. La consolidación de empresas, mejorar los niveles de competitividad y la colaboración interempresarial y uso de tecnologías en proyectos emprendedores. Este día busca promover la participación de la mayor cantidad de personas a través de la utilización de las redes sociales con miras a dar a conocer los diferentes emprendimientos. Hoy, usa tus redes sociales para ayudar a los emprendedores y pequeñas empresas y que todos conozcan lo que ofrecen. Es dar un merecido reconocimiento a las personas que buscan salir adelante por cuenta propia, con ideas innovadoras y sentido de superación. Cada año, más personas se unen a la aventura de un mundo por descubrir, con la esperanza de alcanzar sus sueños y mejores condiciones económicas. Es importante tomarnos el tiempo de felicitar, alentar a todos los emprendedores nacionales en su día, comprar sus productos, apoyando de esta forma al ecosistema. Porque el beneficio no es solo para ellos, sino para toda la sociedad. Las personas en nuestro país apuestan por lo nuestro, la creación de artesanías, ropas tradicionales, la producción de alimentos y más. Y los necesitan porque, como muchos, buscan una manera de ganarse la vida con lo que tienen a disposición o con lo que aman hacer. Ser emprendedor implica asumir riesgos y hacer sacrificios para llevar a cabo un proyecto. ¡Gracias!